Yo creo que ahora, poco, unos añitos atrás, un lustro quizás, cinco años, se está empezando a aflorar el coaching. Se está viendo más en redes sociales. La difusión está empezando, diría yo. Considero que el coaching profesional aún está aflorando y esa es una ventaja para todos, porque sin importar la línea de donde venga, porque hay varias líneas, cada quien ha hecho su propio sistema. Sin embargo, el coaching yo considero que es una herramienta muy, pero muy poderosa que de seguro le va a ayudar a quien lo toma. Yo considero que es un, para mí es como una cajita de herramientas y así la explico en mis seminarios. Una cajita de herramientas, ¿qué necesitas ahora? Te saco una herramienta. ¿Qué necesitas mañana? Te saco una herramienta. Es una cajita de herramientas donde todas sirven. Entonces uno puede hablar de crisis y la crisis obviamente nos agobia y nos joroba, pero cuando buscamos alternativas dentro de la crisis y entendemos, por ejemplo, yo tengo la creencia que cada crisis tiene dentro de sí misma encerrada una perla, hay una gran oportunidad o varias grandes oportunidades para escoger. Porque obvio, mientras unos están llorando, a lo mejor a ti te toca vender pañuelos. Siempre hay una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.